Ay, ay, ya quiero descansar Ay, ay, para poder pistear Ay, ay, otro fin de semana Ay, 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 pisteando en madrugada Mámate, mámate, mámate becerra Ponte bien estúpida hasta acabar en la tierra ¿Es tu sugar daddy o es tu papá? Que nos valga madre, vamos todos a pistear Pésame la peluca, ámbale, arréglame la Espérate, me estoy maquillando, qué bárbara Ay, ay, ya quiero descansar Ay, 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 para poder pistear Ay, ay, otro fin de semana Ay, 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 pisteando en madrugada Ay, ay, ya quiero descansar Ay, 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 para poder pistear Ay, ay, otro fin de semana Ay, 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 pisteando en madrugada Amiga, si ves que se me pasan las copas Ay, 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 pisteando en madrugada Mámate, mámate, mámate becerra Ponte bien estúpida hasta acabar en la tierra ¿Es tu sugar daddy o es tu papá? Que nos valga madre, vamos todos a pistear Ay, 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 ya quiero descansar Ay, 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 para poder pistear Ay, ay, otro fin de semana Ay, 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 pisteando en madrugada Ay, 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 ya quiero descansar Ay, 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 para poder pistear Ay, 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 para poder pistear Ay, ay, otro fin de semana Ay, 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 pisteando en madrugada Ay, 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 pisteando en madrugada Ay, no, amiga ¿Qué pasó? Traigo un chico de sentimiento Cuento que me va a entrar la cruda Ay, amiga, ya te entré y ni cuenta te diste Qué bárbara Ya vámonos, andas bien mal Dale, ya pídete el lugar Hombre, qué bárbara Ay, 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 ay